Ok banda, bueno, la disputa entre Arthur Beterbiev y Dimitri Vivol y las cosas que ha generado este combate quien en realidad ganó, si ganó Arthur Beterbiev, si ganó Dimitri Vivol todo esto continúa siendo un claro enfrentamiento en las redes sociales y ahora por último ha salido Bob Aron, el promotor de Arthur Beterbiev señalando que la transmisión de Dazón favoreció a Vivol y por eso mucha gente lo vio ganar a él Bob Aron señaló que los jueces puntuaron bien el combate y que Dazón, quienes fueron los que organizaron este combate en Arabia Saudita favorecieron a Dimitri Vivol extremadamente ya que fueron los que colocaron los golpes de Vivol en las repeticiones casi que no colocaron los mejores momentos de Arthur Beterbiev los comentaristas también estaban con Dimitri Vivol favoreciéndolo demasiado en todo lo que fue el transcurso del combate razón por la cual Bob Aron se mostró bastante molesto con este acontecimiento y de alguna manera revierte lo que muchas personas estaban diciendo de que los jueces o al menos este juez que dio una puntuación de 116 a 112 había sido comprado tal vez por el líder checheno que estaba allí apoyando a Arthur Beterbiev Bob Aron considera que es totalmente descabellado que las personas puedan pensar que ese juez ha sido sobornado y que más bien en cambio debería de darles vergüenza a todas esas personas que están reclamando exigiendo la victoria de Dimitri Vivol cuando más bien la televisora Dazon estuvo de parte de Vivol en todo momento fueron los que organizaron el combate, fueron los que hicieron la transmisión televisiva y tuvieron un exceso de favoritismo valga la redundancia hacia el lado de Dimitri Vivol las palabras de Bob Aron fueron las siguientes creo que Beterbiev ganó la pelea yo la tenía 7 a 5 a favor de Beterbiev particularmente porque presionó más en los últimos rounds que era lo que tenía que hacer para ganar la pelea creo que antes de que la gente haga juicios sobre el combate tiene que ver las tarjetas de los jueces los tres jueces tenían 10 rounds de forma idéntica en otras palabras no hubo disputa en cuanto a 10 rounds de la pelea y en esos 10 rounds fueron 6 para Beterbiev y 4 para Vivol hubo 2 rounds entonces donde los jueces se dividieron y en esos 2 rounds un juez tenía los 2 para Beterbiev otro juez tenía otros 2 rounds para Vivol y el juez estadounidense Feldman tenía un round para cada uno por eso fue que tuvimos puntuaciones como un empate 7 a 5 para Beterbiev y 8 y 4 para Beterbiev y es por esta razón que Bob Aron concluye que los jueces hicieron un buen trabajo en la pelea Bob Aron dijo fue una pelea muy bien apreciada por los jueces no es que los jueces vieran cosas distintas porque 10 rounds los vieron exactamente igual yo tenía a Beterbiev ganando 7 a 5 pero indudablemente Bob Aron considera y ya no se lo saca nadie de la cabeza que la transmisión de Dazón estuvo cargada para Vivol e influenció a mucha gente Bob Aron de hecho culpa a Dazón de ser los partícipes de que mucha gente crea que ganó Dimitri Vivol debido a los comentarios de los comentaristas obviamente y debido a todas las repeticiones que curiosamente colocaron los mejores momentos de Dimitri Vivol pero no los de Arthur Beterbiev Bob Aron dijo creo que mucha gente que vio la pelea y que aseguran que Vivol ganó el combate estuvieron influenciados por la transmisión de televisión que fue hecha por Dazón aunque en Estados Unidos se transmitió por Spain Plus si revisas la transmisión en el descanso de los rounds cuando pasaban las mejores escenas del round previo eran favorables a Vivol de una forma abrumadora estaban muy cargados a Vivol porque Vivol es un peleador de Dazón con Eddie Herr y con Vadim con Milov y creo por supuesto que eso influenció a mucha gente aún así el promotor reconoce que fue una pelea muy cerrada Bob Aron también dijo pero dicho lo anterior fue una pelea muy muy cerrada y muy bien peleada fue una batalla terrible entre dos semipesados muy sobresalientes con diferentes estilos para pelear lo que realmente la hizo una pelea muy interesante para ver en este sentido si nos fiamos entonces de las palabras de Bob Aron y para todas las personas que han visto ganar a Arthur Beterbiev por supuesto podríamos estar de acuerdo con estas declaraciones de el señor Bob Aron ya que ciertamente si vemos la pelea una vez más que está publicada en el canal de YouTube de Turki Alashiv gratis para todo el mundo pudiéramos ver que en el mayor de los casos las mayores repeticiones que hicieron la gente de Dazón por supuesto siempre se colocaban esos mejores momentos de Dimitri Vivol pero aquí surge una pregunta ¿lo colocaban porque de verdad tenían favoritismo hacia Dimitri Vivol o lo colocaban porque era el hombre que conectaba con más efectividad y los golpes más claros los golpes más espectaculares más como pudiéramos decirlo dignos de apreciación creo que sería la palabra porque ciertamente el boxeo de Dimitri Vivol tiene algo espectacular de apreciación las cosas que hace dentro del rim son realmente de análisis y de estudio por supuesto no es que Arthur Beterbiev las cosas que nos haga no sean de esa manera pero el estilista la manera quirúrgica en que Dimitri Vivol desarrolla sus combates lo que ha hecho a lo largo de su carrera obviamente es un tipo mucho más estilista y de apreciación pero entonces en este sentido puede ser que Bob Aaron por supuesto tenga razón quizás muchas personas consideran que ganó Dimitri Vivol por la influencia de Dazón aunque en realidad es difícil de creer porque el que tanta gente esté de acuerdo con un mismo pensamiento en que este combate debió haber sido mínimamente empate o mínimamente 115 a 113 a favor de Vivol es algo que por supuesto no se ve todos los días aún así solamente queda esperar por lo que va a suceder a continuación si es que Arthur Beterbiev le va a dar la revancha o no se la va a dar es lo más justo es lo que debería suceder porque como bien mismo lo menciona el promotor Bob Aaron a pesar de que está diciendo lo que dice no puede terminar su discurso sin concluir que fue una pelea muy pero muy cerrada que fue una pelea muy pareja y que de alguna manera Dimitri Vivol llevó a Arthur Beterbiev a pelear y a trabajar en ligas mayores por supuesto y como siempre déjanos saber tu opinión allá abajo en los comentarios banda chau